En riesgo se encuentran miles de familias de Pueblo Viejo. Ante las pésimas condiciones del puente Anáhuac, la existencia de una línea de gas que atraviesa esa vía de comunicación representa un peligro latente para habitantes de la congregación Anáhuac y de las colonias Benito Juárez y California. Así lo dio a conocer la dirigente de Pescadores Libres, Francisca Castillo Silva, quien indicó que pese a existir un compromiso por parte de las autoridades estatales de esa época, finalmente se le permitió a la empresa instalar las líneas. Indicó que de suscitarse un accidente automovilístico en donde se involucre a unidades pesadas, podría presentarse una tragedia de grandes dimensiones. Lamentó que autoridades municipales anteriores a la actual no hayan mostrado una postura a favor de los habitantes del municipio y hayan permitido la instalación del gasoducto. Pues el puente Anáhuac se encuentra deplorable porque ya se está callando, ya la broca le mochó a los tubos que lo detienen, ya están trozados. Ya ese puente, si Dios no nos ayuda, vamos a tronar, vamos a tronar porque los alambres que dan mantenimiento a la congregación Anáhuac, el tubo lo pusieron por arriba de ellos y tenemos miedo que algún trailer tumbe, se vaya al agua y que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que eso, que haya una desgracia porque, de verdad, el 100% de la congregación Anáhuac somos pescadores y nos dolería bastante que esos residuos de gas cayeran al agua del canal y se fuera para la laguna. ¿Y le corresponde al Estado reparar? ¿Les corresponde al Estado reparar? Pero desgraciadamente no hay quien se quiera echar el paquetito. Noticieros, Canal 26.